En esta ocasión hablaremos de lo que la investigación ha descubierto si usted tiene diabetes tipo 2. Más adelante. Mientras tanto, si usted tiene diabetes tipo 2 y está buscando controlar su peso y el azúcar en la sangre, tenga en cuenta que priorizar el sueño es una acción inteligente. Una revisión publicada en julio del 2011 sugiere que hay un fuerte vínculo entre la falta de sueño y el riesgo de obesidad y otros estudios publicados en enero de 2018 en el diario de biologías médicas. O sea, este mismo año, el ritmo de la investigación parece apoyar las conclusiones del estudio del desayuno. O sea, bien, en ese estudio, los investigadores observaron que ir a la cama más tarde se asocia con un mayor riesgo de problemas metabólicos, enfermedades del corazón y en última instancia, la muerte temprana. Vámonos al cherry consejo. Ir a la cama temprano y dormir lo suficiente. Suscríbete en nuestro canal de YouTube, síguenos en Facebook, Instagram e Instagram TV y Twitter para que recibas las notificaciones de nuestros próximos videos. Muchas gracias por su apreciado tiempo. ¡Gracias!